. 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 ¿Dos mil las acuerdas? ¿Dos mil? ¿Dos mil? Toma Dijo que disfrute el paseo con su esposa Dijo Esa es una excusa Es así la dijo ¿Pero no se vino? ¿Usted anda con su esposa? ¿Pero ya fue la luz? ¿Pero ya fue la luz? ¿Pero ya fue la luz? ¿Usted que mira el? ¿Que si la briseta hubiera estado con un poco chévere? Mira, hay una planta la esperada ¿Quieres le comimos torteja de campeón? Oiga ¿Quieres tortilla para Yamiche? ¿Quieres tortilla? ¿No? ¿Yo quiero tortilla? ¿Para que se coman la... ¿Para que se coman la... Oiga, más gelo? Más gelo Sí, aquí el campeón... Por aquí del lado... ¿Qué tal? ¿Yo no? ¿Yo sí? Sí Sí, aquí es Doña Michi Sí, es la cosa de... Ya la conozco Sí, ella... ¿La youtubera? ¿A domicilio? Sí, sí Doña Pusa, sí ¿Qué quiere decir? Doña Pusa ¿Qué quiere decir? Doña Pusa ¿Y así le dice a la gente de por ahí? Ya me dijo, Doña Pusa Dime, me respeto, me la va a pagar Ya vio, Doña Michi, Doña Pusa ¿Qué quiere decir? ¿Pues si tiene mala onda? ¿Lo dice? ¿Qué quiere decir a la gente? ¿Por qué la danesa a la Pusa los por ahí? ¿Se muera? ¿Por qué? No, ¿Pues? ¡Me lo pele! ¿Yo no peleo por la Pusa? ¿Pues va a comer, bro? Sí, es de fiat, ¿no? ¿Pues lo peleo? ¿Vas a comer? No. 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 Mira, la mujer de penea, mira. Mira, la tortilla quiere. Espera ahí. Me quiere cañezada. Mira. Mira, tiene dos comajas. Mira. Tiene que se la va a llevar para acá. A la cena. ¿Quieres más agüita, doña Michi? Puede pedir. Más agua, sí. ¿Tiene otra vez más agua? No, ¿Quieres más? Sí. ¿Por qué? Sí, el limpio tiene el vaso Titi, mira. Muy poquitos, aquí digo yo que no repiten nada. ¿Cuántos dieron? Poquitos. El famoso le dieron un poquito más. No sé por qué no trabajo. Un poquito de mayonesa. No se hace. No hay mazib. No hay mazib. No hay mazib orn. Ya te voy a tomar el agua, ya que la vamos agua. Sí. Es para mi mamá. Se va a tomar. me voy a comer con suero hasta ahora que estoy con rojo estoy viniendo a comer aquí que dicen a mí? se burlan que yo voy a tapar mi agua estaba ahí, tiene un mojito para... muchas costumbres como es su torta doña Michi? doña Michi está comiendo bien? con primera vez ya se venden así así lo comen? así es el estilo de ella allá se va a comer con mi hermana Misco pero que Misco? escucha a Titi ya va pidiendo a pedir agua cada rato y le dijeron que ya no y ahorita va a ir otra vez ya sabes Titi cada rato está pidiendo yo lo mandé a tres pero el agua y eso es el plato que se tomó no yo le mandé a tres pero como... ya le di es muy fino es muy fino tiene una salada tiene una salada tiene una salada gracias Titi queres maionese? no te gusta? que pasa? vale es el niño no no si no quiere que quiere? es un pastelito que compramos con la Bibi que te regalo? que te regalo? yo esa venía ahí no? se le aburra el miemito bueno pues el Jucho ya está mero triste ni le pasa la comida mira hasta algo así se hace no esta era la comida que se iba a pasar dando la mexicana a la hora de de que se viniera ibanos a pasar comiendo pero como lastimosamente no se que paso si mintio o Jucho le entendio mal o no se que fue lo que paso? será que estaba celosa? mandale un mensaje mira la tortilla que esta porque yo lo que me dice tu mamá enojada y yo enojado y ella ah si es cierto y ella dijo lo que le quiere es que que ande para que no se puede si fue la gruta de papá no ella le dijo si es cierto si es cierto pero de un principio o tal vez o tal vez porque ya lo había visto con su esposa que es briselda verdad? tal vez ella se vengó pero lo único que hizo es que recibió el dinero ah el dinero si porque en el instante pero es que como no había visto los videos en el instante de que se le mandó el dinero ella le cayó el dinero a su nombre y que cola en lo que ella fue a llenar no se que que datos piden yo me quedé haciendo cola y todavía andamos haciendo cola en el tráfico para venirla a traer y que no se vino y ahorita ya vamos de regreso salimos salimos desde si desde las 4 y media estaban allá en la sede para agarrar para acá yo a las 3 me levanté imagínese si no es así Roma no nos regala una hamburguesa verdad? no es cierto Titi ya no te dieron agua? porque no trabajo ellos no me regalaron agua si ¿Promita? la muchacha está mero atrasado no no porque esa hora no le gusta que lo busquese y yo Miki no va a comer carne no porque no le han traído su tortilla aguardalo para mañana para tu desayuno tiene una garrapata callate Titi ya Jucho ya 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 manda Jucho manda Jucho manda Jucho manda Jucho Jucho te amo a la boca o no? o no? el titi fue a Perro o solo no te dijeron? ahí no es a Perro no es a Perro son las McDonald's son las McDonald's y como te dieron agua entonces? es que McDonald's a Cobel aquí no para Titi mejor se hubiera pedido uno de aquellos grandes no le dieron a la mitad si hubiera sido repito se hubieran llenado aquel grande mira Titi aquel grande era para vos mira no te di como tu madre no 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 me voy a salir no me voy a salir Wanda pregunta como dan esa grande Titi ese va a ser dale 20 vaya ese es mio pozo si es esa agua ajá allá te ha comprado un jumbo tu papa hizo bueno entonces dejamos este video por acá vamos de regreso ya gracias a dios casi a medio a media mitad de camino si es cierto si es una bañadita lo que te pasa esta bueno pues entonces gracias a dios es igual a la Titi abu